La cuesta es muy empinada. Parece ser que hay un surco dejado por alguna moto de estas de motocross que ha subido por aquí. Aquí hay un bosquecillo bastante majo. Vamos a ver, ostia, tío. Me voy a acuestar. Y aquí arriba no he estado nunca. Está cerca de aquí, pero aquí no. Y hay como, ostia, unas rocas súper rectangulares, sospechosas de pertenecer a un antiguo castro. Por aquí más piedras rectangulares, muy rectangulares. Mira esta claramente trabajadas a mano. Mira qué ángulos. Mira, aquí hay como una cueva. Está quitando las hierbas estas. Y aquí vemos esta piedra súper plana y esta de aquí apoyada colmando una pequeña cueva. Qué bueno. Mira estas piedras tan rectas. Está apuntando para allá. Para la cueva esa. Yo aquí viendo las pedruzcos. Por aquí siguen las piedras rectangulares. Que se nota que están trabajadas. Mira. Y además, piedra rectangular. Y sigue por ahí hasta la otra, alargada hacia la cueva esa. La cuestión es que el sol poniente es justo de ahí, al fondo de la roca. Casi está ya, casi son las siete, casi se está ya escondiendo del todo el sol. Y de ahí al fondo de esta roca. Sigo pelando la roca y más bloques rectangulares. Mirad. Y este parece que ha caído un poco para delante. Si no, iría más pegado así. Hacia la roca. Pedazo de cazoleta. Con agua y todo. Típica de las ofrendas. Hace miles de años. Y aquí otra. Mirad aquí que canto. Súper recto. Restos de una muralla. Estos son los restos de una muralla. Y desde esa cazoleta he descubierto como un sendero. No sé si habrá sido abierto por el hombre, por animales, ni idea. Pues puedo acceder a una sandera. Voy con la bici. Además de que la bici pesa. Que... Mirad. Y hay una muralla. Mirad que piedra más rectilínea este. Y por aquí es como un camino. Que parece. Bueno. Camino entre... ¡Ay! Me pincho, tío. Estoy bien a pinchos. Pero vamos a ver. Es una locura subir con la bici por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Deja la bici ahí. Cado en turilla, macho. Ay, mira qué pedazo roca tú. A ver cómo subo ahí. Mirad qué paredes. A ver si subo por aquí. A ver la bici. Yip. Bueno, he seguido arriba del todo por fin. Bueno, efectivamente. Efectivo y wonder hay aquí una pedazo cazoleta. Juntando al mar. Lo que pasa es que tapa el mar este pedazo árbol. Antiguamente seguramente no está ahí este árbol. La cazoleta. Y otra cazoleta ahí abajo. Y el muro. Y piedras... Mirad, esta es triangular. Tiene una piedra así que parece una cuña, así como triangular. Y mirad. La piedra de la cazoleta que está arriba del todo. Está como en una puerta, tío. Como la puerta del portalén de Monte Seiso y la de... Otra puerta igual, tú. Ya son tres. La de Monte Galnieiro, Monte Seiso y aquí cerca de Vila de Boa. Curiosísimo, ¿eh? Y forma aquí como un estrecho. Venga. Voy a quitarme el casco. Ya me hice una rozadura aquí un día. Y el casco es nuevo. Bueno, hay que romperlo. A mí me he puesto una piedra ahí, creo. De abajo del alzarto. Esto está todo como calzado por aquí. Fijaos ahí. Tiene alcanzos. Aunque hay que presentar la roca. Curioso, ¿eh? Hay unas piedras súper rectas. Y hay esto. Otro portalén. Increíble. Mirad las rocas que están todas angulosas, ¿eh? Trabajadas. Y aquí, mirad esto. Voy a bajar por aquí. Porque con estos bloques. Estos bloques cuadrangulares y rectangulares están perfectos. Mirad este. Porque creo que por ahí de mejor hacia la bicicleta. Que la tengo ahí al lado del mudo. Que sepáis que no es nada divertido bajar por aquí. Porque mirad. La hostia que me puedo meter contra el árbol. Pero con un poquito... Joder, se me voy a joder el casco, macho. Para que luego digan que el ciclismo no es peligroso. Además también que estoy de al ladito. El altar había bajado por ahí. Como he podido. Que parece cemento eso, tío. Mirad que vistas. Ahí la bici. Que sitio más guapo este, tío. Me encanta, eh. Puro monte, mirad. Puro bosque. Que se ven como dos muros. Uno ahí. Todo lleno de árboles. Y otro por aquí. Y ahí una bicicleta celta. Y por aquí más, mirad. Restos de murallas, de ruidos. Es que está claro. Esto. Esto parece... No sé si ya es imaginación mía. Parece como un dibujo ahí. En la loca. Mirad desde este muro lo que se ve ahí. Y ahí detrás está el puente grande. Lo vimos en el anterior vídeo. Ese de la hamaca. No. 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 No.